¡Gracias! Estamos contentísimos por estar rodeados de médicos jóvenes que acaban de ingresar a su residentado médico en el Seguro Social luego de un riguroso proceso de selección. Nosotros ofertamos 850 plazas, hemos logrado cubrir el 84% de ellas, situación que nos alienta muchísimo año a año. Estamos teniendo más acogida de los médicos residentes y esto nos permite asegurar que en los próximos tres años, o dependiendo hay especialidades que toman cinco años, como neurocirugía, neonatología, en fin, entonces tendremos un gran contingente de especialistas formados bajo los principios científicos, pero también de humanización. Esta entrada de salud es una gran oportunidad, uno, porque tiene la mayoría de tecnología para aprender, para superarnos, para ser una excelente profesional en mi campo. Voy a seguir neonatología también. ¡Es salud!